Pelea durante manifestación neonazi en California ha dejado varios heridos de gravedad. Una lucha de gran escala tuvo lugar fuera del edificio del Capitolio Estatal en Sacramento, California un domingo, después de que dos grupos de manifestantes comenzaron a pelear. Según Los Ángeles Times, 30 neonazis habían adquirido un permiso para reunirse en la parte del lateral del edificio al mediodía. Mientras estaban allí, más de 400 contramanifestantes aparecieron y rodearon el Capitolio. Los choques violentos pronto estallaron. Personas y turistas se escondieron en el sótano del Capitolio durante varias horas. Siete personas fueron apuñaladas. Algunos de los heridos se encuentran en estado crítico. Nadie ha sido detenido en relación con los hechos.